La tona La tona ¿Está mi abonente, aquí? No, aquí está mi mamá ¿Mira? Mi papi.. Ahí los voy a llevar para que se van a hacer Si, están todos juntos Ya no hay nadie ahí arriba Mirá ¿Querés salir en Youtube? ¿Querés salir en Youtube? ¿Y tú? No. No. Es otro día. Otro día. Como que otro día ya. Y esto es súper grande, ¿eh? Es más rarita. Qué bonito. Ya, prepara la foto cuando nos saquemos. Vaya. Ya, no le saquen nada.